8 horas 10.20, vamos a iniciar la profesión de Seguridad Pública. Con el curso número 1, ejercicio de asistencia y declaración de fútbol. Maribel, ¿no es la que quieres? Miriam, ¿podrán superixtas? Plata Estela, director de la Fiscalía. Luis Arturo, ¿sabrías Peña? Fricoberto González, ¿entiendes? María del Carmen, de la Rura Gallegos. No, Andrés. Vallejo de la Rura. O sea, el último de la Rura Gallegos. Presente. Bueno, estamos 7 de 7, entonces todos los... las decisiones que se toman en esta comisión son de carácter obligatorio. Punto 2, propuesta de la orden del 100 y su caso de aprobación. Punto 3, solicitud por parte de Ciudadanos, Julio Gómez Barra, Comisario de Seguridad Pública, Comisario de Seguridad Pública y Técnico Municipal, para que se termine la conformación de la Comunidad de Centro Nacional de Carrera de la Comunidad de Seguridad Pública. Esto de comunidad con articulado del artículo 3, que es otro entre las dos servicios profesionales de carrera municipal y de la Comunidad de Morelos, Jalisco, en virtud de que también es parte de la formación del programa Fortalecimiento para la Seguridad. Corta T, punto 4, punto 4, punto 5, de la Comunidad. No sé si, 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 si tiene alguna... Gracias. Tengo representación del comisario Arturo. Este, a mí me va a corresponder nada más la Comisión de Servicios Profesional de Carrera, la Comisión de Seguridad Pública y Técnico Municipal. En esto vamos a dar un titular, que vendría siendo el presidente principal. Vamos en la asociación B, que viene siendo un secretario técnico, ya como representante del área jurídica, o sea, equivalente sólo en voz, licenciado por Luis González. Tengo C, un vocal que será el representante de recursos humanos, equivalente a un vocal, será representado del órgano interno de control, o equivalente, en voz y voto licenciada María Edil, Yadira Bárbara. Este, D, un representante de asuntos internos equivalente, y su voz, licenciado Alejandro Gómez Gutiérrez. En él, un vocal de mandos medios, con voz y voto, el licenciado Bautino Herrera Baltazar, que está ahí presente, en un momento, y un vocal en la escala básica, en voz y voto, Jorge Luis Navarro, Robledo. viene al voluntario comisario, que no tenemos nada más como su ausencia. Entonces, dos... Entonces, dos... Este es ya no es para... Ya está formado, ya está formado, ¿qué frase tenemos para tomar de la...? Sería para la... Esta. Esta es la forma de la puerta C. Este... Ahí vendrían las obligaciones del policía. Este... Este... Creo que viene la segunda, está trabajando. Y... Este... 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 Bueno, entonces, ustedes nos dicen, cuando se toma la... La... ¿Ustedes nos dicen, cuando se toma la protesta, o menos, un despeñado con libre para ir... ¿Alguna? Hay algo como... ¿Ustedes? O... Ahorita las 11, tenemos reunión ahí... En... En... Las instalaciones... Pero ya... Ya... Yo no recuerdo si... Ahora... Para tomar la protesta, no se ha dejado... Rodríguez... Que... Que... Se pongan de acuerdo, que no nos digan... ¿Qué programas? ¿Qué programas? ¿Qué programas? Sí... Para... Yo creo que lo más... Mucho posible... Si puede ser... Hoy... Mañana... Bueno, hoy ya no... Bueno, las dos... Estamos ahí... No sé si... 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 Pero la mayoría... Estamos... Desde... Desde... Ah... Bueno... Tiene que subir... Es... Es verdad... Hay que subir... Todo lo que está haciendo... La formación... Y una vez... Aprobado... Ponemos la... Ya y ahora... Vamos... Gracias... Bueno, entonces... Si... Ya se corresponde... Por el punto... De la formación... 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 Con unanimidad... Señora Presidente... Puedo... Preguntar algo... Eh... ¿Qué significa... Reglamento... Del Servicio Profesional de Carrera? ¿A qué se refiere... Este reglamento? Muy bien... El reglamento del Servicio Profesional de Carrera... Es un reglamento... Que... Por... Este... Solicitó... O sea... El Secretario Nacional... Solicitó... Que se... Hiciera... Para... Este... Llevar a cabo... Las... Actividades del Policía... Este reglamento... Eh... Regula... Desde el ingreso... Del elemento... Cuáles son las características... De su ingreso... La protección... En sí... Este... Este reglamento... Va dirigido... A la profesionalización... De la carrera policial... ¿Ok? A la profesionalización... De la carrera policial... Y... En este regula... Todo... Los requisitos... Para el ingreso... Para la instancia... Este... Y también... Regula... Todo lo que son... Los... Este... Los criterios... Sancionadores... En el caso... De alguna... Pauta de policía... Aquí dentro... De este reglamento... Viene también... Lo que es... La comisión... De no de justicia... Ahí viene... Cómo se... Conforma... Y cómo es... Que va a realizar... Todo... Este reglamento... Viene a suplir... Va a hacer reglamentos... Estratales... Inmunituales... Que es... Es un librito... Azul... No lo tenemos ahora... Pero es un librito... Azul que tenemos... Este... Que vamos a hacer llegar... Aquí a la comisión... Para que lo tengan... Y sepan... Que se traen... Muchas gracias... Entonces... Pues quiere decir que... Que... Si se está tomando en cuenta... El llevar a cabo... La profesionalización... De... 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 De esta... De esta comisión... De profesionalización... Que se está conformando... De... Es uno de los... Objetivos... El revisar... Se lleva a cabo... Todo lo que debe a vender o sea... Y... Y la... La... La formación... La formación... ¿Lo mismo estaele ¿Este ha habido...? Ese... Está, el... Urso... Interno... Es... Es decir... vez, A principios de año, el año que está, a principios de año y el otro curso también. ¿Cada qué se da el curso? Cada seis meses. Cada seis meses se da el curso, tiene la cadena de, bueno, se contrate, tiene una cadena a dar un curso cada seis meses. Ese curso siempre es más o menos de marzo a junio, julio. Y después será un curso interno en el que participamos todas las áreas de ahí. Este participa, su servidor participa, ahorita está, se realizó a dar un dato del avistamiento. Y se está capacitando bastante en el que participa. Sí, era como el curso inicial para las que antes de eso. Pero, y el proyecto que, pues todos, propusimos en campaña de tener, de participar en una academia municipal o profesional, antes de policía, o sea, que la formación de policía no se parte solamente de su curso, sino que sea una, una real carrera. Eso sería ideal y es un caso, y ahí es para que... Eso, 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 yo ya no estoy en cuenta ahorita, inclusive ellos fueron los que me dijeron que podían ser en la fuerza ahorita. En el edificio, yo paso y lo veo vacío. Hay uno o dos, cuatro días más, no sé de qué existe utilizado. Ver ahora que inicie esta nueva administración del Estado, si nos lo van a poder dar. Yo había dicho que fuera municipal, me dijeron que tenía que ser a lo mejor distinta, si fuera la instalación de distinta, y ya se va a hacer el dato fuerte del Estado para implementar un tipo de académicas que tienen que ser regionales. Pero eso está todavía en palabras, sabemos si se va a llevar a cabo. Pero aquí sí... No, sí. Como academia municipal, es muy difícil que se dé. Una, porque no, 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 no hagas a los tres años para implementar la academia. Dos, porque son muchísimos requisitos que tiene que venir en México a acreditar. De hecho, en Guadalacara está acreditada, la academia de Guadalacara no está acreditada al 100% para dar cursos. Por eso es que no, los policiales no toman los cursos en la academia de Guadalacara, por eso es que vienen las cadenas de fuera, que son las que están acreditadas al 100%. Pero pues de inicia, o sea, por lo menos de inicia, aunque esto se viene dando a la segunda, a la tercera administración, pero por lo menos, a lo menos, ¿de qué le dimos? De inicia, y una última cosa, no sé, a mí siempre me ha parecido que aparte de la preparación física, manejo de armas, no sé, todo lo que los elementos reciben es muy, para mí, no sé, no sé qué opinen ustedes, es muy necesario que el elemento de seguridad reciba formación ética y corporal. Es decir, o sea, como persona, como servidor público, crece. Yo tuve la suerte de que fui invitada a darle temas por lo de Ángela, porque estábamos, ya en eso, hace muchos años, en la administración del licenciado Leonardo, y los elementos, a través de uno, pues, a los mejores estaban cansados y todo, y dedicaban una hora a escuchar un tema de valores, o era de superación personal, o por lo que, así, en esa línea. Y la verdad, se les tuvo por tres meses, una vez a la semana, y estaban contentos los elementos, y decían, ¿cómo que ya les terminó? Porque les dieron un pequeño... Un instante reconocimiento. Un reconocimiento de que habían usado eso. Estaban en ambos sentidos y decían, ¿pero cómo que les terminó? Y esto lo hacían al terminar el turno. Muy bien, este, adelantándonos nosotros a ese tema, precisamente, desde la administración pasada, de nuestros profesores también ahí, en un momento que hemos venido manejando, no lo hemos podido concretar, pero ahorita sí, con la licenciada que está en Recursos Humanos, este, traemos un proyecto de un psicólogo. Sí, este, se lo vamos a presentar a la licenciada. No hay nada, este, para que nos lo autoricen un psicólogo, que este psicólogo va a tener varias actividades. Una de las principales va a ser, la AVE, este, va a ser el examen de acreditación para poder entrar en la esperanza de policía para bajar a la dependencia, que ahorita es libre, que nos está llevando a esos exámenes, que sea un psicólogo propio que lleve esos exámenes, y según, como no siempre va a dar el sector de exámenes, dar esos cursos. Nosotros hemos manejado esos cursos de ética y valores, y manejo del estrés. Manejo del estrés, y que no sea un curso de tres meses, o que sea un programa de tres meses, que sea un programa constante, que sea todo el año, en el que a los turnos que hemos tenido, media hora que sea, que se les dé una clásica, de motivación, de manejo del estrés. Está lleno el manejo del estrés, el fin de semana, que se sienten todos, que se puedan llegar. Pero es un proyecto que ya en su momento se lo presentaremos para la licenciada, para que el ministro Juan se sacó sin desigualdad. Como si se devuelve, porque se devuelve un desigualdad, y a mí no todo eso. Luego, para preguntar un poquito más del tema de la academia, hay que aprovechar las buenas relaciones que muchos de Patitlés, de su vacuna, con el doctor, más de uno también bajado. Él va a ser coordinador general, es el coordinador general del tema de la ciudad pública en la siguiente administración. Y él, lo conozco desde que era alcalde de Zapopan, que incluso fue de los que creó el Instituto de Ciencias Forenses, y él apuesta mucho el tema de la academia y la capacitación. De hecho, acaba de regresar de Alemania, visitó varias ciudades, invitado por cuerpos policiales de Alemania, para temas de capacitación. Y él me encanta y la pasión el tema de la academia. Ahí sí tenemos que aprovechar con eso de iniciar las instalaciones de la Fuerza Única, porque nosotros hicimos un proyecto en el que vimos los costos de realizar una academia municipal, y simplemente la pura conclusión sale en más de 30 millones de pesos, en contar el terreno. Entonces, ¿qué es lo que sale? 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 Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguien lo repuso? Sí, sí. Ok. Entonces, viendo las 10 por 65 minutos vamos a clarificar la Comisión de Seguridad y Seguridad. Gracias.